¡Hola querida tribu! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo en nuestra sección de Todo sobre el bebé qué cambios y qué habilidades adquiridas podemos ver en nuestros hijos e hijas a los 7 meses. ¿Te gustaría conocerlos? Este más a continuación. A los 6 meses ya vimos que hubo un corte importante en cuanto al desarrollo de tu bebé. ¿Qué quiere decir un corte? Un cambio, un cambio relevante. Que si bien empieza a los 6 meses a los 7 meses se va a consolidar. ¿Por qué? Porque el bebé ya empieza a hacer el intento por moverse y en ese intento que en cualquier momento lo logrará pues a los 7 meses se empiezan con estas sensaciones como de hacerme un poquito más para allá y acercarme a mamá hacerme un poquito más de lejos empiezan nuevas habilidades donde tu bebé se sentirá pues muy orgulloso muy bien de poderlo lograr. ¿Cuáles son estos cambios más significativos a los 7 meses? Bueno, dentro del desarrollo motor lo que vas a ver es todo lo que gira en torno sobre todo al gateo. Tu bebé pasa de estar en 4 puntos sin moverse a empezar a arrastrarse a moverse pero desde esta postura de 4 puntos. De ahí en este mes que son 4 semanas empezará a practicar qué tanto puede gatear y por lo tanto iniciará con el patrón cruzado. Hay bebés que desde los 6 meses empiezan hay a otros que les toma hasta los 9 inclusive 10 meses no es que esté bien o que está mal es nada más conocer qué sería lo esperado en el mes de desarrollo de tu bebé. También a los 7 meses cuando sientas a tu bebé se puede mantener sentadito sentadita sin ningún apoyo. En cuanto a la motricidad fina ya empieza a tomar cosas con sentido. Si le pones una zonaja y una pelotita y tu bebé quiere la zonaja ya empieza a dirigir la mano hacia las cosas que quiere. Es más en cuanto a la comida ya puede agarrar cositas con su mano y metérselas en la boca. También puede empezar a tomar en popote que esto es importante porque fortalece los músculos de la cara que posteriormente en el lenguaje será importante que los fortalezca. Empieza a pasar de una mano a otra objetos que tiene agarradito de una mano y la pasa a la otra y la vuelve a pasar a otra. Deja caer objetos no sé si estás en la etapa en la de alimentación que ya empezaste con alimentación complementaria y dejan caer todo es como que agarra no sé le pones algo sobre la mesa y lo deja caer con la intención de que tú lo recojas y otra vez lo vuelvan a tirar. Es parte de su desarrollo y es lo esperado y también si toma algo con su manita lo golpea fuerte en la mesa. Puede que a los siete meses no sea con tanta fuerza pero hace el intento como de pegarle a algo con lo que traiga en la manita. En cuanto al área cognitiva a estos siete meses ya si tú le tapas la carita con alguna ropita o con algo hace el esfuerzo por taparse y destaparse ¿no? O se mantiene quietito así como que le dejas no sé una blusita encima y no se mueve y le dices ¿dónde está mi bebé? ¿dónde está mi bebé? Es como que no se mueve ¿no? Y por lo mismo si estás en la cama cambiándolo cambiándola y de repente tienes las toallitas ahí y las tapas con algo ¿dónde están las toallitas? Sabe que están debajo ¿no? de la colchita de la blusita como que a esa edad ya les intriga el esconderse y aparecer a esta edad ya reconocen su nombre ¿no? Ana 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 dice su nombre y voltea ya empieza a reconocer su nombre y en torno a esto en cuanto al área del lenguaje ya empiezan a producir más sonidos no se entienden muy bien pero si es como y si tú le empiezas a hablar y a platicar y hola bebé ¿cómo está? mi bebito precioso empieza a querer hacer un intento por ¿no? platicar que no realmente dice nada pero ya hace sonidos apareciendo sonidos de sílabas ¿no? como no en una misma en un mismo momento pero ya empiezan a aparecer sonidos de vocales los sonidos que van a adquirir al final del vocales es la i y la u ¿de acuerdo? primero es a e y o finalmente i y u y si puede ser que si está en la cuna o en un corralito o está tranquilito de repente lo escuches produciendo sonidos porque también les gusta escuchar su propia voz ¿no? es como y se están escuchando lo que están produciendo finalmente en cuanto al área socio-afectiva que acuérdense que también es súper importante si de repente estás jugando con ella con él y termina un juego llora o ¿no? hace como un intento de berrinche como diciendo ¿por qué terminamos de jugar? está atento o atenta a cuando una persona le habla y trata de imitar la entonación ¿no? hola bebé ay y empiezan como ah ah o sea como a tratar de imitar la entonación en cuanto a los juegos sociales disfruta estar ¿no? jugando con adultos que te estés moviendo le cantes te rías toda esa parte más social les gusta muchísimo ya a partir de los siete meses y es más imita también gestos y articulaciones ¿no? wow ah o sea no hace el sonido de wow pero sí abre los ojos abre la boca se ríe imitándote en cómo tú le estás hablando y en lo que tú estás haciendo finalmente ya a partir de los siete mesesitos también empiezan a demostrar o a expresar sentimientos y emociones ya se puede reír de una manera más social ¿no? o llorar y hacer berrinche y hacer ¿no? que se enoja y hacer trompetillas ya es la edad en la que se dan a entender mucho más fácil que los seis meses anteriores y bueno tribu esto es todo por hoy te felicito por tu bebita por tu bebito de siete meses de verdad que los primeros meses siempre es ¿no? como más retador pero poco a poco vas haciéndote de una nueva vida con tus bebés y eso lo facilita para ti como madre o padre y para ellos como bebés te mando un fuerte abrazo espero que estés muy bien bye bye